Desde que era un niño, el agua ha sido siempre mi lugar. Cada atardecer trae consigo un nuevo desafío, una nueva oportunidad para superarme a mí mismo. La cámara hiperbárica es la potencia para combater mi travesía. Es un lugar en donde la presión se convierte en mi fuerza, donde cada respiro es un paso más hacia mi sueño. La cámara hiperbárica es una herramienta fundamental en el deportista, sea amateur o a nivel profesional. Ayuda a disminuir el tiempo si es que tienes una lesión o disminuye la fatiga muscular presente en un deportista cuando hace mucho entrenamiento. Estoy más cerca de alcanzar mi meta. Incluso me alivió una molestia en la espalda desde la primera sesión. Además, estoy preparándome para una competencia internacional en Estados Unidos, representando a Ecuador. En Hiperbárica Alcibar estamos comprometidos con todos los deportistas a alcanzar sus metas y superar sus límites. Hiperbárica Alcibar, donde el cuidado y la excelencia se unen para impulsar el éxito. Gracias por ver el video.